Va a haber una pelea de, yo no le llamaría campeones nacionales, pero sí de industria nacional de defensa española que se va a tener que ajustar con la industria europea y va a tener que batallar contra esos alemanes, franceses o ingleses que están ahora mismo recabando unos pedidos de una forma. Si nosotros actuamos diferente, puede hasta ocurrir que en esas medidas acaben ganándonos los contratos pues estas mismas empresas alemanes ya refortalecidas y que puedan hacer eso.